Bésame, tú, 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 oh, yeah Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video